Con más de 5 álbum de estudio y con presentaciones en estadios ante magnitudes de espectadores, desde su año de debut esta agrupación siempre nos ha mantenido de que hablar, todo esto gracias a su enorme talento, en esta ocasión daremos un paseo por la historia del grupo Fafiumu. Fafiumu Fafiumu fue formado originalmente en el año 2001 en la Escuela de Actores de Hiroshima, cabe destacar que de esta escuela también es originaria Sushka Nakamoto, quien es la actual vocalista del grupo Baby Metal. Fafiumu estuvo originalmente conformado por Yuka Casino, Ayaka Nisiwaki, Yuka Kawashima. Cada integrante de la primera alineación comparte algo en especial dentro de sus nombres, y es el Kanji Kaori, el cual significa Fafiumu, de aquí el curioso origen del nombre de esta agrupación. La actual alineación no se formaría sino hasta el verano del año 2001, cuando Yuka Kawashima se retirara del grupo y de esta forma ingresara a Yano Omoto, ex miembro del grupo Happy Baby. Cada integrante tiene un apodo dentro de la agrupación, los cuales son Nochi, como Ayano Omoto, Kasyuka, como Yuka Casino, Achan, como Ayaka Nisiwaki. En marzo del año 2002, Fafiumu lanzaría su primer single, titulado Omajinai Perori. Este primer single les haría creadoras de cierto nivel de popularidad en la prefectura de Hiroshima. Llegado el año 2003, Fafiumu se traslada a Tokio, en donde comenzarían a trabajar con el sello discográfico Big Hype. En ese mismo año, lanzarían su primer single a nivel nacional en Japón, titulado Sweet Donuts. Fue durante la producción de este single, donde conocerían al productor y músico Yasutaka Nakata, quien pasaría a ser el productor musical exclusivo de Fafiumu. Pero esto no quedó hasta ahí. Bajo el sello discográfico de Big Hype, Fafiumu lanzó un par de singles más, titulados Monochrome Effect Vitamin Drop. Llegado el año 2005, Fafiumu se unió al sello Tokuma Japan Communications. Fue aquí, donde lanzarían su single debut, titulado Linear Motor Girl. Fue durante esa etapa, cuando el sonido de Fafiumu cambiaría totalmente, ya que se encontraban dentro del estilo Shibuya Kei. Este estilo es característico por sus toques retro. Pasaría en un estilo musical más apegado a la música electrónica. Fue en el año 2006, cuando Fafiumu lanzaría sus últimos dos singles, previos a su primer álbum. Estos singles fueron titulados Computer City Electro World. Para después, abrirle paso a lo que sería su primer álbum, titulado Fafiumu Complete Best. Este álbum es una compilación de éxito de sus primeros singles, un dato curioso de este álbum es que no fueron incluidos los éxitos de sus primeros trabajos en Hiroshima. En el año 2007, Fafiumu comenzaría a tener una oleada de éxitos que tuvieron grandes resultados. Esta oleada comienza con la participación de Fafiumu en la campaña de reciclaje del Consejo de Publicidad de Japón, en donde apoyarían con su canción Polyredon. Fue gracias a esto, que su primer álbum, Fafiumu Complete Best, llegaría al número uno en compras online en Amazon. Fue en este punto cuando Fafiumu comenzaría a ser uno de los mayores fenómenos musicales en Japón. Un año más tarde, Fafiumu lanza Game. Este sería su primer álbum de estudio, el cual alcanzaría el puesto número uno en el top de lo más vendido en Japón. En 2009, Fafiumu lanza Triangle, el cual recibió el platino por más de 300 mil copias vendidas. En 2011, Fafiumu lanza GPN. Fue a partir de este álbum cuando Fafiumu comienza a adquirir en Japón por todos los estadios como escenario. En 2013, Fafiumu lanza Level 3. Este sería su primer trabajo musical con el sello Universal Music J. Este álbum vendió la módica cantidad de poco más de 250 mil copias. Muchas gracias por ver el video. Te invito a suscribirte al canal y compartir los videos para de esta manera continuar con el crecimiento de esta comunidad. Recuerda que se publican videos todos los sábados en punto de las 2 pm hora de México. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.